Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña curiosidad sobre el mundo de Pokémon Más bien sobre el merchandising y bueno ya habéis visto la miniatura del vídeo y todo Y bueno pues directamente os vengo a anunciar que se ha lanzado una nueva línea de productos De productos exactamente peluches de Pokémon en Japón por supuesto salió antes en Japón que luego termina repercutiendo en el resto Pero podéis ver las imágenes que son super chulos y están como sentados están muy chulos lo que viene siendo los peluches Los peluches de Pokémon ya sabes que suele ser siempre una monada y es así en esta nueva línea de peluches de Takara Tomy Arts Por supuesto se van a empezar a comercializar en Japón a partir del 15 de marzo del 2018 es decir de este mismo año El precio por cada producto gira en torno a unos 10 euros así directamente un poquito al cambio como estamos actualmente ahora Y bueno pues como podéis comprobar en la propia imagen que estáis viendo ahora mismo pues se trata de peluches Tanto de estas criaturas de bolsillo como de algunos de los entrenadores más famosos de la saga Por supuesto estáis viendo a Jesse, a James, a Brox, a Axe, a Misty, a Meowth, a Psyduck, a la imagen de Pikachu y la de Pulpys Pulpys en forma normal nada de forma de Lola Son los personajes escogidos para presentar el videojuego de Game Freak en esta nueva línea de peluches por así llamarlas Por supuesto seguro que vosotros, alguno de vosotros quiere alguno de estos peluches ¿no? Por supuesto queremos estos peluches ¿no? Pues directamente no os preocupéis que como ya todo está en internet Si lo que no está en internet es porque todavía no existe Así que puede que tengáis algún invento, alguna cosa interesante si en internet no está Puede que lo estéis patetando vosotros ¿no? Pero bueno por supuesto si queréis uno de estos Alguno habrá pensado alguno donde poder comprarlo Por supuesto podéis comprarlo en Amazon Japón Por supuesto para que os envíe cualquiera de estos peluches a partir del día de lanzamiento Directamente pues ya sabéis que lo podéis por así decirlo reservar Lo pagáis y todo Y luego directamente pues en cuanto salgan os lo manda Amazon Japón Por supuesto desde Amazon Japón Directamente comidas de Japón tardarán 4 días o 6 días Desde que salgan y llegaros a casa Pero bueno tendréis ese peluche no para así decirlo que es exclusivo de Japón Y que no hay otra forma de conseguirlo No sé que vayáis a Japón a comprarlo Pero creo que no os vale más rentable comprarlo por Amazon Japón ¿no? Entonces podéis comprarlo directamente directamente en Amazon Japón ¿vale? Directamente os dejo en la cajita de descripción el enlace Para que vayáis a comprarlos directamente ¿vale? Para que no tengáis que andar ni buscándolos ni nada Os dejo el enlace en la cajita de descripción Para que vayáis directamente a Amazon Japón Y lo podéis comprar cualquiera de estos ¿vale? Están súper chulos Ahora sí yo creo que me dejéis en los comentarios ¿Cuál de todos los que estoy viendo la imagen es el que más os gusta a vosotros? Yo digo que a mí me gusta Sobre todo me gusta el de Misty Está muy chulo El de Brock también está muy chulo Con los pelos así está muy bien Pero me gusta más el de James Fijaros que está muy bien hecho el James Incluso el de Jesse también está muy bien ¿no? Realmente eso de personajes Por así decirlo personajes ¿no? Luego ya las criaturas de bolsillo Los Pokémon realmente el que más me gusta El Pulpys está muy chulo Pero realmente Meowth también está muy bien hecho ¿eh? Pero bueno están todos muy bien hechos Están solo una monada ¿no? Para así decirlo Son muy kawaii como se dice ahora Así que no me quiero alargar nada más Esa pequeña curiosidad Y bueno ya cuando tengo la pequeña curiosidad Estoy investigando un poquito de cómo poder hacernos con ello Y bueno lo he encontrado en Amazon de Japón Así que al menos os dejo el enlace Para que al menos si alguno quiere comprarlo Pues que lo pueda comprar ¿no? Que solo no os lo dejo ahí Os lo dejo dicho y ya está ¿no? Os doy la facilidad de que luego lo podéis comprar Así que nada más Espero que os haya gustado esta pequeña noticia Dejadme en los comentarios cuál os gusta Y si vais a comprar alguno Yo intentaré pedir el de James Y el de Pulpys lo más seguro que le pida O el de Misty porque están muy chulos Así que no me quiero alargar nada más Espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad También os dejo la fuente de estos datos También os lo dejo en toda la tarjeta de descripción Por si queréis alguna cosita Y nada más Así que espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad Sur el mundo Pokémon Que sigáis disfrutando y divirtiéndoos Como lo hacéis hasta ahora Así que nada más Gratos por el vídeo Y nos vemos en los próximos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!